¿Qué tal chiquitos? Espero que se encuentren súper bien, acá estamos con un nuevo juego que me habían recomendado ustedes, Crash Royale, si se pronuncia, yo la verdad que los nombres como que no los sé pronunciar muy bien chicos, pero acá está este juego, vamos a ver qué onda, lo jugué hace muchísimos años, nunca se guardó la partida, acá lo estamos empezando de cero, así que vamos a ver qué nos trae el nuevo reino chicos para poder ganarle, o cómo pasarlo más o menos ahí, vamos a ver chicos, vamos a empezar, este juego me lo he descrito, cargado en la PC, así que vamos a avanzarlo, vamos a ver cómo vamos a ir, cómo vamos a progresar, vamos a ver qué onda, si es fácil, si no es fácil, pero ustedes me van a ir ayudando, vale, me pide que destruya, vale, me imagino que este va a ser lo más fácil, acá nos van a ir guiando lo que vamos a tener que ir haciendo, esto realmente lo vamos a pasar, vale, nos va a pasar, vale, o sea, no es que estén totalmente perdida porque en realidad no se la he jugado anteriormente pero es como que no recuerdo del todo vale, acá nos vamos por la segunda torre Es como el de guía nomás Es como el de guía Y ganamos O sea chicos Si nos tumbamos del medio Es como que ya todo no vale O sea Es importante atacar siempre del medio Ya estamos desbloqueando Ahora nos vamos a la siguiente batalla Ahora me toca defender Ah vale Me está diseñando como defender Como defender amigo Vamos por las torres chicos Vamos por las torres Recuerden que si destruimos el del medio Es como que nos ganamos todas Así que vamos a destruir el del medio El del medio Está fácil chicos Está fácil Está fácil Y ya sabemos que es más O sea Gracias Gracias Y nuestro cofre Nos trae orito Vale Podemos aumentar el nivel del caballero Y los Spirrows También lo podemos aumentar Las flechas también O sea Tenemos estas para aumentar Así que vamos a darle Acá podemos ver nuestras cartas Y podemos subirlos de nivel Obviamente Nos cuesta Platita Ahora para subir Los siguientes niveles Chicos Tenemos que conseguir Cuatro cartas iguales Y subir los siguientes niveles Podemos ir subiendo Los que ya tenemos No es más rápido Las partidas Vamos a mejorar el lodo Vale chicos Vamos a batallar Ah bueno Vamos a desbloquear este Y vamos Mientras tanto Hay unos Una batallita Combinemos nuestras Cartas Para lanzar Un mayor ataque Ok Creo que usted De nuevo Combinar Ok Vale Vamos a estar Combinando nuestras Cartas Adá Chicos O sea Lo más recomendable En realidad Es ir lanzando Una por una Atrás Pero Eh Sí O sea No tenemos tan fuerte Vamos a lanzar El gigante ¿Qué onda? Buena Buena Vamos a ir lanzando Más Para que O sea Para que sea más fuerte Recuerden que Si nos pongamos El del medio Ya ganamos las otras Ok Vamos a lanzar Más Solo que podamos Solo que podamos Lo bajaron El grande Vamos chicos Después de Quiero uno de los Grandolones Pero no dejo Que llegue El 5 Uff Entonces es como que Que me llegará El 5 Por el favor Para pactuarnos Este Orándolo Este Orándolo Lo mal es que Este no Defiende Este va Todo De Como que Como que O sea Como que No dispara Si es que Solamente Va A Atacar Vale Acá Acá Se nos ha puesto Un poquito Difícil La cuestión No quiero Pero este En realidad Lo bueno es que En realidad No nos han tocado Nosotros Pero Ah vale Acá estoy Rezacando Una que Si nos va a Tocar Al parecer Vamos a tratar De que No nos baje Ninguna Ninguna Torre Vale Milores Más tarde Ahí se todavía No ha pasado Ahí se todavía No ha pasado El juego Bueno Salió un par De flechitas De verdad Que me llegan Creo que va a ser Mejor Si le bajamos A cero Eso me hubiese ahorrado Mucho La verdad Eso me hubiese ahorrado Un montón La verdad Pero Esta flecha Ya le bajamos O sea Si yo hubiese sabido Que le podía lanzar La bola de fuego Una vez Lo hubiese hecho Chicos Vamos Nos hemos bajado La torre Completa Somos unos capos Chicos De verdad No sé Por qué Nos mandan El tutorial Si somos unos capos Ya en este juego Estupendo Veamos lo que Has aprendido Contra un rival Más fuerte Ay Yo no quiero Tira chicos Tira Acá no somos Cobardes Acá Somos unos Capos Vale Yo tengo la técnica De esperar a que se recargue Todo Y apenas se recargue Ir lanzando De poquito A poquito Para que vaya demorando Un poco Vamos a atacar Una vez Vamos a atacar Una vez Atacar Una vez Acá se está Armando Un puro Un puro Se ataca Por el otro lado Podemos Podemos dejar Que nos pase Una torre Una Una torre Vamos Vamos Grandulón ¿Qué hay Grandulón? Chicos Somos unos capos Es tan más fácil Que la destructorial En realidad Te enfrentarás jugadores Reales De todo el mundo Elige el nombre De batalla Chicos Yo pienso Que hasta acá Voy a dejar el video ¿Por qué? Porque quiero escoger El nombre De batalla Con ustedes Este va a ser Nuestro nombre Ganador Para todas las batallas Que vamos a hacer A futuro Así que En la transmisión De hoy Vamos a escoger El nombre Y le vamos a estar Colocando En los videos Que siguen Obviamente Ustedes saben Que este video Lo voy a colgar Con este viaje Mis chiquititos Hermosos Así que Ahí va a ser La sorpresa De nuestro nombre Saso Los quiero un montón La verdad que me ha gustado Muchísimo este juego Bye bye Los espero Los quiero Los amo Los adoro Cuídense un montón